bueno buenas tardes aquí estoy arregla pero informal además de cabrea como siempre como habréis podido, mira si esto se me va a caer y bueno ya, si es que estos son mis atuendos más de cabreo, bueno pues como ya sabéis, os habréis dado cuenta, me han hackeado la cuenta por cuarta vez si, si por cuarta vez, yo ya no sé que hacer, así que os comunico que esta cuenta pues es la actual hasta que me dure, que ya veremos cuánto me dura, bueno de todas formas deciros que mira tengo que decir y advertir que no ha nacido todavía el que pueda conmigo que me hackean las cuentas, pues yo voy y creo una nueva, porque sé que cuento sé que cuento con mis seguidores fieles, de tantos años de televisión, de tantos programas de televisión también, de tantos actos a los que he asistido, de tanto cine el que he hecho y de tanto, tanto cariño que me tenéis y que os tengo, de modo que, ¿qué le vamos a hacer? pues aquí estoy, a eso sí os invito a mi playa, porque como yo soy pobre, pues no tengo playa privada así comprar, pero tengo mi playa con mi barquito, como veis, y os invito a mi playa, como digo eso sí, a cambio, exijo, si esto se va a caer y vamos a tener más que palabras, de verdad a cambio exijo, ya no una Coca-Cola cero, no, exijo un camión de Coca-Cola cero para compartirlo con vosotros, así que aquí estoy, a vuestra disposición invitaros a conocer mis vídeos, a los que todavía no los tengáis invitar, invitaros a que si os apetece colaboraciones, pues ya sabéis que tengo un estilo muy, muy particular, porque también tengo una imagen muy particular comunicaros eso sí, que dentro de muy poco, dentro de muy poco, pero muy poco estoy en Madrid, estoy en Barcelona, ¿por qué? porque he conseguido ya, por fin, que ya me tocaba, que para eso soy la máxima autoridad mundial en ocautismo, el don de la bilocación, de modo que hago así y aparezco donde quiero, y con quien quiero, claro, de modo que si os apetecen esos vídeos míos, tan sexys, tan sensuales, tan especiales, y que os los dedico yo con tantísimo honor, pues los pides, eso sí, no son gratis, ¿eh? no son gratis porque yo tengo la mala costumbre de comer todos los días bueno, por nada, veniros para esta cuenta y vamos a reírnos un rato de este mundo que tan puñetero nos lo han dejado con los virus de los demonios y vamos a reírnos un poco de todo mientras tanto os mando muchísima energía positiva y muchos besos sin virus pero sí besos muy, muy sexys ¿qué os creías? ¿que me iba a olvidar de eso? ajá, buena soy yo cierto, no tengo mucha memoria pero pongo la bola con las bolas léase como se quiera y me presento donde me dé la gana ¿de acuerdo? bueno, pues nada ya he hecho el tonto un rato veniros para mi playa y vamos a celebrarlo que estamos vivos que en los tiempos que corren ya es mucho bueno, pues nada queridos, queridas queridos, queridas todos ay, qué calor por Dios qué calor qué calor qué calor qué calor hay en Málaga Dios santo Dios santo